Y bueno amigos, los Negreira Boys hicieron el ridículo nuevamente, se han dejado un par de puntos embalaídos luego de estar prácticamente con todo sentenciado, han hecho un nuevo ridículo. Sí, no estoy inventando absolutamente nada, seguramente ustedes ya lo saben, esos que estaban celebrando la liga en octubre, que no sé qué, que no sé cuál, hicieron el ridículo y bueno, ahí están quejándose en muchos aspectos de muchísima gente, que nos robaron, que no sé qué. Porque cuando creo que el arbitraje estuvo un poco peculiar, pero también para el Celta de Vigo, luego de que algún futbolista del Barça no recibiría su segunda tarjeta amarilla. Pero bueno, aquí les voy a mostrar las mejores reacciones y lloro estas primeras, al menos estas primeras, porque bueno, seguramente con el transcurso del día irán saliendo más y más porque seguramente mañana tendremos un día interesante. Si el Real Madrid llega a ganar, se va a colocar a cuatro puntos teniendo un partido menos de los que estaban celebrando la liga en el mes de octubre. Así que bueno, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para reírnos un poco. Pocó atención a esto porque había visto esta imagen y dije, no tengo ni idea de quiénes son. No los distingo de ninguna manera, no tengo ni idea realmente de quiénes son, pero me puse a ver y dije, claro, es el canal del 10 del Barça. Por cierto, ayer hice un video hablando de este señor que está completamente desquiciado, ya ha perdido el juicio. Y bueno, aquí fíjense en esto como ganando 2-0, muy felices, muy todo y cómo cambia la cosa de un momento a otro. Es sencillamente penoso. Vamos a empezar a escuchar. Esto bueno, ahí se pudieron percatar muchachos que dijo claramente que lo dice por Mar Casado. Porque consideran que la expulsión hasta aquí era justo. Ahora veamos este segundo clip en el momento en el que le ejecutan el empate al Negreira Fútbol Club. No tiene cambio de juego, va a parar la corona del área, cuidado, peligro, el recorte y el gol. Gol del Vigo. Joder, mira que lo hemos dicho, mira que lo hemos dicho. Absolutamente increíble gol de Hugo Álvarez. Empata el Celta de Vigo. El recorte de Álvarez. La definición de Zurda. Celta 2, Barça 2. Esto es lo que estaba buscando Soto Grado. Esto es lo que estaba buscando Soto Grado con la pulsión. Es que es sencillamente penoso lo que les estaba diciendo muchachos. En principio, ah no, lo digo por Mar Casado. Esto es una justa expulsión. Además es un justo resultado el 0-2. Y inmediatamente después de que le empatan el partido salen con esta mamada. De que básicamente era lo que estaba buscando Soto Grado. Que expulsaran a Casado y después de que le empataran el partido. Es que se los digo. Es sencillamente penoso. Como esta gente utiliza el reglamento para su beneficio. Es sencillamente de pena. Vamos a pasarnos al siguiente clip. En este caso nos vamos a conocer. O vamos a escuchar a un personaje bastante. Que ya seguramente a alguno de ustedes lo distingue incluso. La protesta del capitán del Celta con Gerard Martín. Gerard tenía que estar en la calle. Pero Yaguaspas también. Claro, claro. Porque para que se meten esas. Yaguaspas también. Sí, pero ahí está Yaguaspas. Se retira con un cabreo histórico. Por el túnel de vestuarios. Soto Grado. Tranquilo en el verde. La bronca de Balaidos suena así. Balaidos abierto. Le quedan todavía 20 metros y ahí va. Se encamina a la bocana. Mira. Lo que le estaba diciendo Yaguaspas al colegiado. Que yo creo que es lo que más se ha cabreado a Soto Grado. Es ahora va a ir Flick y lo va a cambiar. Eso es lo que le estaba gritando. Yaguaspas que por cierto sabe mucho de fútbol. Sí, mucho, mucho. Mucho de fútbol a Soto Grado. Lo va a cambiar, ¿eh, Dani? Claro, pero bueno. Porque está calentando Héctor Ford ya. Claro, no. Bueno, pero él, aunque sepa mucho de fútbol, es decir, tenía que estar expulsado de Gerard Martín. Eso es evidente. Eso es evidente. Pero la protesta es desesperada. Vale, pero Marcos, no pongamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Digo, no pongamos ambas cosas en el mismo plano. No, no, no. El rebote de Yaguaspas, que está mal, que está muy mal, deriva, deriva. Es que lleva 10 minutos protestando. Sí, pero Marcos, que no pongamos el foco en... O sea, eso ya está dicho. El foco es que Soto Grado se ha comido una segunda maría como un auténtico piano. Porque hay algunas que podemos debatirlas. Oye, sí, no, arriesgado, no arriesgado. Es que es una maría como un piano de grande. Estás clarísima. Y era la segunda. Y luego Yaguaspas, por lo dicho, se le va a la olla, como dice Marcos y como hemos visto todos, protesta, protesta, protesta. Y si quiere el colegiado le pone la segunda maría porque se la ha puesto a huevo. Pero más Soto Grado que ya suelo decirle a Iturralde González que la mejor es la primera intervención que hace. Y ha dicho que disciplinariamente es muy flojo. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? A ver, allí estaban pidiendo una expulsión a César, perdón, a Yaguaspas por parte de César Soto Grado. Una expulsión que afortunadamente pues no llegó. Pero imagínense ustedes lo hostigados y lo cansados que deben estar los rivales de los Negreira Boys para que un tipo como Yaguaspas, muy competitivo y todo lo que tú quieras, pero se meta en un berenjenal de este tipo, de este calibre. Es sencillamente de locos. Una de las cosas positivas que ha quedado en este partido es que para mí el fútbol español empieza a abrir los ojos finalmente de cómo es enfrentarse a los Negreira Boys. Es que es prácticamente imposible. De hecho, lo dijo Gaby en una flash interview que no les pueden expulsar. Es que sencillamente es eso. Y bueno, es ridículo. Bueno, cuántas veces hemos visto a los jugadores del Barça rodeando a los árbitros. Y ahí sí, no, nadie comentó, no, que había que expulsar a no sé quién porque estuvo protestando al árbitro. Es que se los digo, es todo una corrupción absoluta y total. Verlos llorar no tiene precio. Decir que debían haber expulsado a este, debieran expulsado al otro, es sencillamente maravilloso. El siguiente clip es precisamente de este futbolista del Barça que quería que escucháramos esto aquí rapidito y me parece brillante. El primer gol ha sido una tontería. Es que despejara ahí la pelota, pero bueno, es fútbol, ¿no? Y hay que aprender de esto. Y nada, con uno menos es difícil, ¿no? Conseguir los tres puntos. Hemos hecho lo que hemos podido y nada. Es increíble la mentalidad que tiene el futbolista del FC Barcelona. Estás ganando 2 a 0 y en el minuto 81 expulsan a un futbolista. ¿Cómo no vas a sostener el resultado durante nueve minutos más el descuento? Es la mentalidad que tiene el futbolista del FC Barcelona. Bueno, lo hicimos, hicimos lo que pudimos. Me voy a ir a mi casa con mis millones y la gente que se quede como le dé la puta gana encima rajando de cundé de que hay que hacer mejor las cosas. Pues como que si el partido de Gavio hubiera sido brillante. Recuerden que en su momento, cuando expulsan a Araujo contra el Paris Saint-Germain, hubo gente que mató a Gundogan por decir una realidad. ¿Ustedes creen que a este chico lo van a venir a matar? No. ¿Y saben por qué? Porque es un producto de la vacía. Y sabemos cómo es esta gente de radical en ese aspecto con este tipo de situaciones. Como allá a Gundogan le tenían como quien dice la matrícula tomada, apuntada. Ya por ahí a Gundogan cualquier cosa que dijera molestaba. Es sencillamente penoso absolutamente todo lo que rodea este club. Y bueno, para que finalicemos este video y despierten el día domingo con una sonrisa, les voy a colocar esto que es prácticamente música para nuestros oídos. Viste, otra vez el panda, atención, Diego Sotelo, viene Álvarez. No puede ser, tío. Quiroza a la mierda, tío. Quiroza a la mierda. ¡Gol! ¡Del Celta! ¡Golazo de Hugo Álvarez! Se hasta tuvo tiempo para serenarse, para pensar, para hacer un recorte y definir. ¡Qué momento del Barça! En cinco minutos se oscureció todo. Se le apagó el ordenador al equipo de FLEG. La pulsión de Casado complicó las cosas. El error de Cundé. Y ahora el empate de Álvarez. A cuatro del final. Celta dos. ¡Barça dos! Es sencillamente poético, muchachos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este video. Si más tarde me encuentro más lloros y reacciones a este nuevo pinchazo del Negreira Fútbol Club, por supuesto se los voy a traer aquí al canal. Y bueno, que sepan por qué todo esto tiene una única razón. Y es que ya le están viendo los dientes al tiburón. Si mañana el Real Madrid, por lo que sea, le termina ganando al Leganés, estaremos a tan solo cuatro puntos. Y ojito, porque con un partido menos, que aparentemente se va a jugar los primeros días de enero. Así que bueno, háganme por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao.